Como te dije, es una suma de confianza, la verdad que el partido también, no solamente en el personal, en el equipo, necesitamos más de esta confianza para la Libertadores y muy contentos, ahora vamos a aceptar lo que se viene. Bueno, Guille, ¿te quiso? La verdad, muy joven, le gustas la Nacional, le estás con buen pie en Primera División, has tenido un año tremendo, se viene hasta Libertadores, bueno, ¿cómo vivís, cómo vibrás esa experiencia que va a ser jugando con jugadoras que estuvieron en el Mundial? Bueno, y ¿cómo lo viven también en el grupo? Sí, la verdad que muy contenta por eso, muchas veces una jugadora no es consciente de todo el proceso que ha hecho para llegar hasta acá y nada, también tener muchos jugadores excelentes con una Copa Libertadores atrás que nos dan a los cuellos más chicas y eso está muy bueno y la verdad que a mí me sumo un montón a nada. Diego, el otro día hablaste de la preparación que están teniendo para la Copa Libertadores, sobre la clase de que va a ser diferente a los que estamos convictuados. ¿Qué es tan diferente al planteo que hoy se hizo con Tramwander? ¿Va a ser justamente el primer partido contra la Internacional? Bueno, un poco lo que decía Sina, la pregunta anterior, como van a ver el jugador, es muy bien a ver. La mejor jugador de nuestra región, que obviamente cambia muchísimo, la oposición es otra, el nivel es otro, y como dije, la conversación de la Pensa pasada, el estilo y la ADN de nosotros no va a cambiar, pero sí de repente vamos a tener que apuntar, pero no vamos a poder sostener una presión en el partido durante todo el partido, no vamos a poder tener los recorridos que tenemos en el campeonato local, y bueno, ajustaremos un poco en la medida de lo que nos exige el rival, pero sin traccionar lo que nos ha llevado hasta acá y la verdad que identifica mucho a los jugadores. ¿Vamos a ver en esta Copa Libertadores un nacional que habitualmente en el campeonato local no vemos con un bloque más bajo, con líneas un poco más cortas, tratando de salir rápido y largo? No, seguramente recubrimos esos esfuerzos, no lo hagamos durante todo el partido, pero sí vamos a presionar alto, sí vamos a tratar de ser ofensivos, sí vamos a tratar de ser protagonistas, vamos a saber o descubrir en qué momento del partido de lo que podemos hacer y cuánto tenemos que recuperarnos de repente con tendencias más largas sin hacer un ataque tan, o transiciones tan rápidas. Lo que decía, vamos a intentar contresionarnos, pero obviamente adecuarnos a lo que nos exija la competencia, porque nosotros queremos clasificar y llegar a lo más en lo posible. Este es para Guillermina, en la Libertadores, en lo personal, ¿qué es lo que apuntas vos? No, yo apunto, bueno, primero queremos pasar de fase, objetivo grupal, nada, sabemos que, bueno, es un grupo complicado, pero bueno, tenemos todas las respuestas, nosotros con lo que venimos trabajando, y nada, dar el mejor rendimiento para el equipo y ayudar desde el lado también. ¿Qué tal? Estamos para Río Abuelso, es un mensaje a la hinchada, en el último tramo de la preparación, un mensaje final para todos los hinchados que querían invitarme. Nada, yo le quiero agradecer por el apoyo, por haber venido al partido de hoy, para la propia jugada es muy importante, que estén siempre ayudándonos, y también invitarnos a todos los partidos públicos de la Libertadores, que seguimos con ese apoyo, que a nosotros nos sumamos tanto. Bueno, Diego, Santiago Adalí para Territorio Nacional, de este partido, ¿qué te llevas específicamente? Bueno y malo para la Libertadores, gracias. No, creo que todo positivo, ¿no? El funcionamiento a nivel de grupal fue muy bueno, porque en el gobierno, reuniones, sin iguales, también son muy buenos. Como decía, hay que contextualizar este partido, a muy pocos días de comenzar la Copa, y así todo, se notó que el equipo lo hizo muy bien, conceptualmente casi que lo fallamos, y bueno, podía pasar que de repente no tuvimos tanta posición, sobre todo en el primer tiempo, en los primeros minutos, pero después creo que lo hicimos muy bien. Creo que es todo positivo, y hicimos un buen apronte. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.